Ahora los estudiantes del Instituto Universitario de la Paz pertenecientes a los grupos musicales de la universidad fueron convocados a participar del XXIII Festival Regional Universitario de la Canción 2019 organizado por la Asociación Colombiana de Universidades en la ciudad de Cúcuta. Vamos a ir con una delegación de cerca de 21 o 22 integrantes donde va teatro y representación musical al encuentro regional de ASCUN, la Asociación Colombiana de Universidades y vamos para la ciudad de Cúcuta, es un encuentro universitario donde la idea es mostrar el talento con que cuentan los jóvenes barranqueños y de esta manera pues también que ellos experimenten y conozcan nuevos espacios culturales donde puedan interactuar con estudiantes de diferentes regiones del país. Más de 14 integrantes de grupos musicales del Instituto Universitario de la Paz de los diferentes programas profesionales se encuentran mostrando sus talentos artísticos en este Festival de la Canción que se está llevando a cabo en la Universidad Francisco de Paula Santander. Festival de ASCUN, voy como solista con otros compañeros a representar a la región y a Unipaz como tal para darles una buena oportunidad y muestra cultural que es lo importante para nosotros. Constantemente mantenemos en una preparación ya que de eso se trata, de ir a mostrar lo mejor de nosotros y pues como ya todo está de alguna manera planificado por fechas, desde que iniciamos semestre A del año empezamos a fijar como tal la meta que queremos llegar y es empezar a prepararnos, a pulirnos para mostrar una buena presentación cultural. Los estudiantes y docentes prometen con estas apuestas culturales traer a Barranca Bermeja y a la Universidad de La Paz varios reconocimientos por sus talentos musicales y teatrales en el marco del XXIII Festival Regional Universitario de la Canción 2019.